Desde hace algunos días el barrio de Once luce completamente distinto y hay varios frentes que se abren con respecto a los reclamos. Por un lado, aquellos manteros que en el 2017 habían sido trasladados a un depósito y que hoy ven que le retuvieron su mercadería. Por otro, los manteros que seguían inundando estas veredas con sus productos y que no están trabajando. Y claro, los peatones, los comerciantes que ven con buenos ojos esta iniciativa y que las veredas estén más libres. En el año 2017, en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Once, la policía desalojaba a unos 900 manteros que estaban trabajando de manera ilegal allí. En aquel momento les habían dado una feria, unos puestos legales para que pudieran trabajar. Aquí se abre el primer frente de conflicto en Once. Luego de una serie de allanamientos, ahora reclaman por una supuesta mercadería que incautó la policía y que no se las está devolviendo. Bueno, nos vinimos el viernes y nos encontramos con que estaban allanando. No nos dio ninguna respuesta, nadie del gobierno salió a explicarnos por qué, qué es lo que se encontró, qué compañeros fueron allanados. No nos dieron una explicación hasta el día de hoy. Muchos compañeros compramos, algunos nos daban a consignación, otros fiamos a fabricantes para poder tener mercadería, abastecernos para el día de la madre, para vender esta fecha y nos encontramos con que perdimos todo. Y hoy encima fuimos reprimidos por la policía. Muchos compañeros discapacitados, otro que está internado porque le golpearon la cabeza. Una mamá que tuvo un bebé hace 15 días, la tiraron al piso, la agarraron entre dos policías, le patearon en el cochecito. Hace unos días sobre las calles Castelli, Perón y Pueyrredón, también corrientes, la policía realizó un operativo en el cual sacó a todos los manteros que trabajaban de manera ilegal. En 11 se terminó la joda. Le acabamos de dar un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo clavo las calles de 11, aseguraba en las redes Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Estábamos sobre Castelli y Nara. De Nara así, estuvimos jueves, todo bien, viernes nos levantamos, hubo allanamiento. Está bien, o sea, yo mismo estoy de acuerdo de levantarse a la calle, pero cuando vos no vas a levantar a la calle, sería, creo que es mejor que das una solución, ¿no? La verdad acá no hay mafia, mafia no existe, porque acá trabajamos. Está bien, si queremos solución, nosotros primero tenemos que aceptar que estamos haciendo mal. Está bien, ahora estamos haciendo mal. La solución que buscamos es que nos dan forma de hacerlo bien, no estamos robando. En Acá hay mucho racismo, con el presidente, con todo, hay mucho racismo. ¿Por qué? Porque uno es americano, el otro negro, el otro esto. No, acá todos somos iguales. Yo soy argentino, mi madre es santiagueña, soy santiagueño, y no me da vergüenza venir acá a acompañar a ellos, ¿sabés por qué? Yo desde 2017 no tengo trabajo, y tengo tres chicos. Supuestamente vinieron a buscar marcas. ¿Qué marca? Arrasaron con todo, ¿entendés? Hasta la gente que vendía un collarcito de perro, se lo sacaron. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es maldad. Eso es mafia lo que ellos están haciendo acá con los compañeros, ¿entendés? Eso es mafia. Entonces nosotros lo que queremos es que nos reubiquen. Tercer punto de este conflicto, los comerciantes y los vecinos del barrio. ¿Qué opinan de esta nueva postal de 11? ¿Había competencia desleal? ¿Era una verdadera odisea poder caminar por las calles del barrio? Ahora sí se puede trabajar un poco mejor, se puede estacionar. Más que nada nosotros para descargar la mercadería. Siempre es complicado tratar de pedir permiso para que vengan estaciones, descarguemos. Siempre terminan rayando los autos. O se pelean también con los choferes para poder descargar la mercadería. No se podía ni caminar acá, estaba todo lleno por todos lados. Por una parte es triste porque, qué sé yo, en gran parte venían a trabajar algunos, pero bueno, había alguna que otra cosa. Espero que sea un cambio bueno, aunque hay muchos perjudicados. Para mí, más que nada, era el espacio. Como que, por ejemplo, hay un local y nosotros queremos ocupar ese espacio para nuestros percheros. Bueno, había uno que otro mantero que se metía o se quedaba ahí. Y era como que, bueno, tenemos que guardarnos en la mercadería, pero más que eso, no. Venía pensando eso, que se puede caminar tranquila. Antes no se podía. No, no, había que bajar acá. Lo lamento por los manteros, pero ahora sí se puede caminar. La vemos más tranquila, más cómoda, si nos mantero, pero bueno, todos queremos laburar. Y yo creo que tendría que buscar una solución, un lugar adecuado para que trabaje. Está bastante vacío, bastante limpio. Eso está bueno. Está bueno para la gente, viste, que viene. A veces es un quilombo, mucha gente. Era imposible caminar, muy imposible. No había lugar.